Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Te voy a traer un mazo de marionetas parecido al último que traje es una especie de híbrido con los artefactos analíticos la Icarus, básicamente los artefactos que te dan robos y las cartas que te dan también robos como Icarus solo frenéticos luego lleva el pack de marionetas esta versión va con un magna legado ya que no va a ser muy gordo en magna legado pero puede que sea suficiente, una buena limpieza diaria Orchis de Finisher junto a Noa y la nueva carta he decidido crear este mazo con la lucha sin piedad vamos a probarla no parece muy buena pero bueno, por lo menos es una carta de marionetas y digo bueno voy a probarla al menos para ver si es buena o mala, así que vamos a probar el mazo, vamos a echarle otras partidas a ver si la lucha sin piedad puede llegar a ser relevante en algún escenario a ver si tenemos suerte vale, un nigromante nigromante no suele ser un emparejamiento malo del todo porque es nada más agresivo todo lo largo de tiempo me ha quedado todo porque la sustitución es buena con Hamelin seguramente podremos coronar la muñeca y no está mal no se, creo que puede estar bien a ver él no tiene turno 1 mejor para mi vale imaginaos ahora de marioneta si me juego el típico 2-2 puedo jugar al Hamelin tranquilamente contra ese también puedo jugar al Hamelin si me llevará una carta pero yo también me llevaría una carta ¿no? puedo clonar la muñeca o la chatarra tengo dos chatarra, así que mejor la muñeca recordad que con Hamelin también podéis colonar las mismas marionetas o los artefactos que os vayan entrando muy versátil esta carta vaya curioso no ha trajeado no, pues yo he trajeado aquí y voy a denegarle un robo a ver voy a denegarle otra marioneta estupendo los hilos por si me juega algo que genera la escalata luego puedes limpiar a ver mira, me ha baiteado pues se lo vamos a matar antes de que evolucione ¿no? no queremos que se evolucione a ver, con esto es un 3-4 y con esto también es un 3-4 esto es directamente un 4-4 no tenemos que hacer la marioneta voy a matar el chuse seguimos matando por un costado a un coste 4 gastando la evolución yo creo que está bien bueno, pues te los voy a ir matando muchachos a ver, podemos jugar esto y matarlo con las marionetas quiere gastar las evoluciones realmente podemos ignorarlo por ahora mira, vamos a ignorárselo si quieres gastar la evolución que la gaste no tengo una mano muy buena bueno tengo NOAH no está mal, tengo NOAH si quieres gastar la evolución que la gastes no tengo una mano muy buena bueno, tengo NOAH Vale, ya más problemático. Pues lo que voy a hacer yo. Le voy a limpiar esto con la marioneta. Le voy a jugar esto. Y le vamos a presionar nosotros también. ¿Que él pega la cara? Bueno, yo también pego la cara. Vale, no, no es lo mejor. Uy, ¿sabes si es problemático esto? Bueno, ahora la podemos matar, ahora se la podemos matar realmente. Porque va a dar nuestras calaveras, no va a residar. Vale, esto. Bueno. Vale, eso se queda así. Lo puedo matar, ¿vale? Pero yo creo que esta es más peligrosa. Tiene pinta de que me va a faltar daño, ¿no? Tiene pinta de que me va a faltar daño. Y me sobran marionetas. O sea, el tribuno me da bien. Vale. Esto lo tengo que matar. ¡Ah! 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 Ahora se evoluciona, se gasta la sombra. Veo una silencia un poco rara. Vale, es cierto que este bicho es molesto. Pero... Se come la sombra y... Nos vamos a dar una excusa... ...a nueva para limpiar, eh. De esta forma yo creo que si le limpio ya no me gana. Porque no le puedo matar. Yo no le puedo matar. Para aquí le acabo de liar. No pasa nada. 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 Además nos limpiamos entero. Puede haberme ahorrado una marioneta si hubiese primero traído los bichitos, incluso dos marionetas. No, dos no, pero una sí, una me hubiera ahorrado. He gastado una marioneta por un misplay. Toma 4 de vida. Va, esto es bueno. ¿Me mata con Aisha? ¿Me mata con Aisha realmente está, no? Vale, pero está muerto. Meter esto con el de las 30 sombras me parece una decisión muy mala. Este va a morir. Bueno, me voy a ganar incluso con el misplay, gordo. Podría haberme ahorrado una sombrita. Una sombrita de una marioneta. Pero bueno, hemos ganado. Con mi play y todo. Bueno, a ver si no sale la carta nueva dorada, ¿no? Que la partida anterior ha sido la que no sale. Un micromante. No se la parece. No se la parece. Y clonar la marioneta. Ya lo vamos viendo. Después de lo que baja él. Va a bajar un 1-1, pues va a salir la muñeca actual, evidentemente. Por contra de favorable. Bueno, este turno no es siguiente. Madre mía. Esta es la partida de virkear, ¿no? Doble nova. Soldado frenético. Va a ser dura esta partida, eh. Si me jugaron 2-2. Va, cuando la bajamos. Que tradea. Hace bien. Ya la ha sacado mal ahora esa carta. Esto... Esto... Esto es de lo peor que te puede salir así. Los dos no hay y encima los dos de robar artefactos sin haber metido artefactos. A veces pasa, eh. Ah, es muy malo tener que hacer este turn otra vez. Pero entiendo que por Cuba es lo mejor. Tiene que trabajar. Sigue siendo un 2-3 por otra vez. Es malo porque no genera nada, no saca nada, no mete nada. No hace nada. Es un 2-3. Estúpido, pero bueno. Le damos aquí los hilos del marionetista, que le podemos dar cierto valor. Si me llena esto de escaletito, de alguna forma. Podemos jugar luego el doble muñeca, que no sé si está un poquito mejor. Que son dos marionetas. Lo que tenemos que hacer es pegarle mucho a la cara para guardar una evolución y en turno 9 meter 13. 13 eran, ¿no? Si, son 8 más 3 a 11 de 9. 8 de las marionetas, más 3 a 11 de 9, más 2 de la evolución, 13. Eso sería lo ideal. O dejarlo a 11, claro. Vale, esto pues está guay, ¿no? Los hilos. Tiene un 3 bichos, no creo que le voy a sacar mucho más valor. Voy a matar el cerdo. Puedo matar esto para evitar que robe más. Si, yo lo voy a matar. Vale, vale. Vamos a evolucionar este y bajarlo. A un 4-5. Ya estamos ya. A 16. Un poquito más calentito. Vamos a matar una doble muñeca? Vamos a matar a mu... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Traes marionetas en la mano casi seguro. Es muy difícil no dar esas tras marionetas. Ahora él tiene que matarme ese 4-5. lo puede matar con los 2-1 y pierde todas sus sombras, pero bueno, supongo que es bastante bueno para él a ver que me juega está pensando, está pensando me gusta esta jugada de nuevo creo que doble muñeca es mejor esa muñeca de sustitución es mejor se le queda como ahí vamos a delegarme uno de los robos al menos ya no sé si gasta esta muñeca son dos no, no me basta más tenemos al doble, no A que mano más mediocre voy al top deck porque estas cartas son cartas idiotas lo bueno es que solo puedo matar con la marioneta lo malo es que me va a pegar mucho pues me va a reventar, eh me va a reventar no, no me van a meter voy al lado cree que se ha acabado para la partida casi siempre con una echar me mata echar me mata ahora pero significa que va a matar el siguiente turno bueno vamos a darle eso, tengo que gastar un montón de recursos para matar eso demasiados recursos, pero más marionata esto significa que con cuatro fantasmas casi que me mata ya, nada más que con los fantasmas me va a matar tendrás que usar la Ochi de curarse vamos a acusar la Ochi de la izquierda no pues nada, la Ochi de la izquierda es verdad que solo funciona para la primera marioneta y es que ni siquiera la he usado nunca acabo de liar acabo de desperdiciar la marionata la acabo de liar porque nunca la uso yo digo bueno me saca atrás bichos con guardia aguanto no solo saca uno tío, que mala es por favor que mala es vamos a dar la partida de rival pues vamos a ver un forestal esto puede ser muy problemático si nos juega el amuleto asqueroso este de espina directamente anula directamente anula nuestras marionetas y nuestros artefactos y estamos jodidillos pero bueno siempre podemos pegarle a la cara e intentar rematarle con nuestra Ochi o Noa vale, ya tenemos Noa no quiero Noa tío, siempre en turno 1 macho gracias por darme un finisher, no? pero no hace falta más la vez en turno 1 juego me la puedes dar así que en turno 7 o el 8 vale, estupendo voy a clonar también esto con Hamelin pero no me gusta regalarle el intercambio, vale? 2 a 1, 1 a 1 por lo menos que tenga que empezar a jugar el amuleto asqueroso ese si no lo juega mejor si no lo juega mejor nada, yo voy a usar las marionetas ahora que puedo y vamos a trabajar y como todavía no tiene el amuleto asqueroso, le mato al bicho antes de que salgarte ya ganaremos marionetas más adelante tenemos muchos generadores de marionetas dentro del mazo no voy a empezar a guardar marionetas desde el turno 1 solo han sido 3 marionetas realmente con Noa para hacer su máximo daño y esto ya es una pues vale tío está roto este mazo ya lo sabéis 10-0 no se porque se ha rendido tiene que tener una mano horrible a ver si podemos robar el hechizo 9 en alguna partida aunque sea por jugarlo bueno he jugado ya la hechizo de la izquierda en una partida ya me he satisfecho y la he jugado tan pocas veces que la he jugado y se me olvida que solo genera un bicho con guardia es que se me olvida es tan malo realmente que es que en mi cerebro no puede pensar que solo genera un bicho con guardia es absurdo es que es malísimo macho no vale para nada bueno contra esto lo que tenemos que hacer sea lo que sea es pegar 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 y intentar matarle en turno 9 espero no morir antes bueno estamos igual que en otra partida el soldado frenético si no te salen las cartas de matar artefactos es muy malo me estoy robando demasiado lo bueno es que por lo menos puedo poner muñeca de flores mientras así mejora mucho eh que si tu haces Ikaru Usual que pone los dos unos con robar y esos dos frenetitos entonces ya si es muy bueno porque te da esa ventaja de tiempo pero como no te robes los que meten artefactos es muy malo pasa de ser increíblemente bueno no a normalito tirando a malo no esto no vamos a pegar a cara vale es muy importante sacar daño aunque es cierto que esos dos de daño posiblemente él se los cure vale pero como no va a ser ningún tirador que sea favorable va a tener que pegar aquí seguramente cuantas prefiero pegar dos a la cara por lo menos le he metido dos de daño ya vale prefiero rampear esta el filete digo filene fileta que bueno ahora vamos a jugar esto voy a matar al filete y voy a matar todo el daño que pueda y voy a matar parece que no vamos a tener problemas más maleta ahora solo necesitamos una de las dos finisher o bien noa o bien orchis problema esta rampeando mucho lo mismo parece que es bastante bueno porque es bastante bueno porque me deja un bicho eso no me habrá malo al macho vale ya solo necesito uno de mis finisher llevo 6 finisher en el mazo no conozco un mazo con más finisher a ver si me lo robo y marioneta voy a tener de sobra madre mía los hilos de marionetista sustituciones esto es una putada porque ahora la evolucionais sale del rango lo vemos muy incodicioso y no la evolucionais bien codicioso la codicia te va a... te va a... te va a... a cozar hay más maneras de sobra tengo tantas que voy a tener que cobrar vale ya tenemos a orchis pues ya está no quiero darle el huevo no quiero darle el huevo Voy a tener eso ahora, ¿vale? Vale, el hilo ahora se queda perfecto. Con Orchi necesito 4 marionetas, ¿vale? Más más se falta, pero con 4 me se necesito. Y son 9 daños de los bichos de Orchi y 2 a 11. Tengo letal, realmente. Vamos a mitigar el daño. Realmente le pongo. He hecho un hito 4, ¿no? Que me sobra hasta ahora. En serio, no me va a salir la carta nueva. Me tendrás que echar otra partida porque no me voy a robar la carta nueva. Me parece que no. Me parece que no va a ser necesario. Me parece que no va a ser necesario. Yo quería probar la carta nueva. El juego no quiere que la use. Muy bonito tu linguan. Que ni de coño le había dado tiempo a cargarlo. La Orchi y la derecha, que la buena, a ver si nunca coges la izquierda. La izquierda es tan mala que cuando lo coges te equivocas y pierdes la partida. Así de mala es. Te he liado, ¿eh? Esa es culpa mía. No es culpa de la Orchi y la izquierda. Es culpa mía. Por lo menos es una forma bonita de terminar el vídeo, ¿no? La verdad es que cuando sale no sale. Pues ahí está el mazo maroneta. Parece que la dorada es muy buena. No es tan buena que no sale. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Vamos a hacer ya se ha metido largo. Muchas gracias por haberle visto. Si os ha gustado dale a like y suerte en vuestros caminos viajaros. Nos vemos.